Marta Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta quita la piedra Yo soy la resurrección Marta quita la piedra Yo soy la resurrección Como en el Salmo 150 Lo que respire alabia Jehová Le alabaré con mi boca Le alabaré de corazón Le alabaré con las manos Le alabaré con los pies Y todo lo que respire Alabia Jehová también Y todo lo que respire Alabia Jehová también Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Y seguimos alabando al Señor Con todo nuestro corazón ¡Aleluya! Yo quiero un ministerio nuevo Un cántico de alegría Yo quiero un ministerio nuevo Un cántico de alegría Que en la noche parezca un día Que el Espíritu de Dios se mueva Que en la noche parezca un día Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, se mueva Se mueva con alegría Que se mueva, se mueva Se mueva con alegría Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta, quita la piedra Dios fue la resurrección Marta, quita la piedra Dios fue la resurrección Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal De la cabeza a los pies Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Ese fuego que cayó A ciento veintiuna vez Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Me hizo pentecostal De la cabeza a los pies Este fuego que cayó A ciento veintiuna vez A ciento veintiuna vez A ciento veintiuna vez Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal 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 Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Ahí viene la iglesia de Cristo Venciendo a Satanás Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Porque tenemos la dinamita Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pentecostal Dinamita pensé costal, dinamita pensé costal Dinamita pensé costal, dinamita pensé costal Dinamita pensé costal Yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Dinamita pentecostal, dinamita pentecostal Juego, juego, queremos más Vamos todos a cantar Al señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertía en gozo Vamos todos a cantar Al señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Cantemos, cantemos, adoremos al señor Cantemos, cantemos, adoremos al señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Cumbia, cumbia Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Vamos todos a cantar Al señor que es poderoso La tristeza y el dolor Se convertirá en gozo Vamos todos a cantar Al Señor que es poderoso La tristeza es el dolor Se convertirá en oso Cantemos, cantemos, adoremos al Señor Palmeando nuestras manos con todo el corazón Palmeando nuestras manos con todo el corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú les dirías a esas montañas Muévanse, muévanse Tú les dirías a esas montañas Muévanse, muévanse Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Como el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Como el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Si tuvieras fe como un grado de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grado de mostaza Eso lo dice el Señor Tú les dirías a estas montañas Muévanse, muévanse Tú les dirías a estas montañas Muévanse, muévanse Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Y cómo se goza la familia Santiago Allá en Bristol, New Jersey Con la última llamada Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán Se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo Y esas montañas se moverán Oh Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén Qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza No igual a su amor Pues todo lo que él hace Lo hace con amor No igual a su grandeza No igual a su amor Pues todo lo que él hace Lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza No igual a su amor Pues todo lo que él hace Lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que él hace, lo hace con amor Yo soy rico Yo soy rico Yo soy rico Yo soy pobre porque Tengo a Cristo Más los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque Yo soy rico Yo soy rico Yo soy rico Yo soy pobre porque Tengo a Cristo Más los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Ya estoy listo Ya estoy listo Y lo estoy esperando Uy, hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Las está acercando No soy pobre porque Yo soy rico No soy pobre porque Tengo a Cristo Más los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque Yo soy rico No soy pobre porque Tengo a Cristo Más los ricos y Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi Señor Machácalo, 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 machácalo con mi Señor Cristo Se salva Para machacarle la cabeza ao diablo No soy rico Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi señor 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 A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Ay que tú no sabes lo que nada más pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Y lo que pasó ahí en Damasco Puede pasar también en tu vida Solamente tienes que creerlo Que el Espíritu del Señor desesperado Hacia ti El Espíritu Santo de Dios En esta noche hermosa también tú puedes tener Puedes tener, puedes tener En esta noche hermosa también tú puedes tener Puedes tener, puedes tener El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó En esta noche hermosa también tú puedes tener Puedes tener, puedes tener En esta noche hermosa también tú puedes tener Puedes tener, puedes tener El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Puedes tener, puedes tener ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.